Hola, ¿qué tal? Estamos acá desde la Comuna 3 en Manrique, muy felices acá con todas estas muestras de todos estos procesos de formación artística y cultural. Recordemos que todo esto es un programa de planeación de desarrollo local y presupuesto participativo cultura. Y bueno, pues estamos acá con un grupo que nos va a contar cuál ha sido todo ese proceso, ¿cierto? Todo el proceso que han llevado, cuáles han sido los aprendizajes. Entonces, bueno, vamos a empezar. Empecemos por acá. ¿Cuál es tu nombre? Ana María. Ana María. Y cuéntanos en qué consistió este proceso, qué te gustó, de qué nos quieres hablar. Bueno, este proceso inicialmente comenzó como para enfocar un poquito más la guía de los jóvenes y enfocarnos en algo que nos haga enfocarnos en algo donde nos ocupemos. Porque generalmente los jóvenes mantenemos como muy desocupados y nada que hacer. Y es como un proyecto donde nos incluyen a todos, niños, jóvenes y adultos. Y fue muy chévere porque estuvimos muy integrados todos. Qué bueno, entonces trabajaron todos en equipo. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, hicimos un cortometraje donde la idea principal era cada integrante del grupo realizar una historia. De esas historias, pues se elegía una, pero entre las que ya habían se complementaba esa. Y se eligió una, pues el nombre John el Mechudo. Y desde ahí partimos, empezamos con las ideas de vestuario, en los sitios, de qué papel íbamos a integrar cada uno. Y así empezó todo y fuimos, pues, cada día haciendo ese proceso para que se hiciera realidad. Como vemos, todo hace parte de un proceso y de un aprendizaje. Muy importante, muy importante todos estos talleres, precisamente por todos estos resultados. Y bueno, por acá tenemos también a John. John, ¿tú nos quieres contar de pronto algo? ¿Cómo estás? Muy bien. Ven, acércate si quieres. Eso. John o Johnny, acláranos. Johnny. Johnny, muy bien. Johnny, cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue tu experiencia acá con todo el documental? Bueno, realmente voy a contar un poco, pues, como desde el inicio. La experiencia que vivimos en el proceso empieza desde la meditación. Desde el encuentro colectivo, el encuentro en equipo. Entonces, no solo fue como el taller técnico de guión, de cámara, sino también un taller, pues, como de sabernos respirar, sabernos como conectar. Eso fue muy importante porque nos daba confianza y nos permitía, pues, también generar, pues, como inspiración para poder crear las historias. Bueno, las historias obviamente están enfocadas a lo que es la cotidianidad del territorio, lo que nosotros vivenciamos, lo que vemos. Entonces, así fue que empezamos a crear la historia, ¿cierto? ¿John el Peludo se llama? John el Mechudo. John el Mechudo. Muy bien, pues, todos cordialmente invitados a ver este cortometraje tan maravilloso, ¿no? Y por acá también tenemos otro compañero que tal vez nos quiere hablar algo de su experiencia. Cuéntanos primero, ¿cuál es su nombre? Steven. Steven. ¿Cómo estás, Steven? Muy bien, ¿y usted? Ay, yo, muy bien, muchas gracias. Y quisiera saber, además de todos los aportes tan importantes que nos han hecho nuestros compañeros, ¿tú también qué tienes para anexar? Bueno, inicialmente, yo, pues, a mí me ha llamado mucho la atención lo que es el audiovisual, ¿cierto? O sea, hace años, hace acá, pues, yo he oído hablar de eso y, pues, y yo, y, pues, de cierta manera acá me ha llamado, pues, como la atención, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando yo vi el anuncio, pues, fue por medio de John y yo, ah, de una, perfecto, me interesa, les contó la moral, yo, yo, ¿cierto? Listo, llegamos ya a los primeros talleres y en los primeros talleres fue, digamos, como algo, como una especie de actividades, digamos, como para fortalecimiento en grupo, ¿cierto? Donde, donde se trabajaron, se realizaron muchas dinámicas como para, bueno, se realizaron muchas dinámicas y esas dinámicas hubieron… ¿En el hielo? Sí, más o menos, eso, algo, fue algo así. Entonces, de eso quedó, digamos, como un grupo ya sólido donde ya estamos trabajando, pues, donde ya cualquier cosita, así, de uno nos ponemos a trabajar todos y, y de eso salen cosas buenas. Bueno, y ya después vino lo que fue la parte técnica, que de hecho, pues, me encantó, ¿cierto? Donde el compañero, pues, nos explicó, nos explicaba muchas cosas. También de parte del formador, pues, una persona que tiene mucha paciencia, que a poquito, a poquito nos va enseñando cosas y siempre. O sea, cuando salíamos a rodar, cualquier cosita se presenta la oportunidad para enseñarnos algo. O sea, siempre, siempre, y la actitud, la energía que siempre, que siempre tuvo, digamos, el formador con nosotros, pues, digamos, también fue, digamos, como la clave para que nosotros nos sintiéramos cómodos, ¿cierto? Porque realmente es un proceso donde nos sentimos cómodos y eso, digamos, como, como toda esa confianza que, que nos, que nos hizo, que nos hizo sentir, de, fue como, digamos, como una, una de las claves, ¿cierto? Como para tener ese resultado que tenemos. Claro que sí, esa confianza, esa confianza que nos dan los procesos de formación, donde el arte, más que ser un film, se nos convierte en un medio también, para llegar a trabajar como comunidad, para llegar a aprender juntos cada día más. No, pues, muy bien. Finalmente, ¿qué queda? Primero, agradecerte. Qué bonito este proceso, qué bonito este trabajo y, pues, no, quedamos súper antojados de ver todo esto. Y cuéntanos, ¿cuál es tu nombre y cuál ha sido tu experiencia? Bueno, mi nombre es Jessy Sánchez, soy el artista formador con los chicos y, pues, básicamente empezamos con una idea de juntar la montaña. Y de ahí sale nuestro nombre, Universo Montaña, donde dijimos, vamos a juntar a la franja alta de la Comuna 3 para enseñarles audiovisual. A chicos que quizá nunca habían conocido sobre audiovisual y que queríamos integrarlos y generar como unas historias que unieran el contar la montaña. Entonces, de ahí nace esta propuesta y nace este primer grupo, que es el grupo de John el Mechudo, que no es solamente ese capítulo, vienen más capítulos de John el Mechudo. Y fue muy chévere porque este grupo de Pelados, al inicio eran muchos más y van quedando, siempre van como, como se va haciendo ese filtro y va quedando ese grupo que está como con más capacidad o que tienen más interés de estar. Ha sido muy gratificante ver que varios de los chicos presentes han visto esto como un proyecto de vida y que quieran hacer esto a futuro y estudiar y capacitarse y dedicarse a esto. Me parece, pues, fundamental y me llena mucho el corazón poder ser quien guía a estos muchachos para que puedan hacer esto. Claro que sí, profe, es la maravilla de este tipo de procesos, por eso recordemos que es muy importante que estemos pendientes en nuestro barrio, en nuestra comunidad, de todos los procesos, porque en nosotros también está que todo esto continúe. Recuerden, no olviden seguirnos en todas las redes sociales y con el hashtag nos mueve la cultura. Bueno, no, muchísimas gracias a Universo Montaña Cruz. ¡Un aplauso! Muy bien, y vamos a despedirnos de todos y todas con unas manitas hacia la cámara.